A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta Contigo Voluntad Popular. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este tu programa Contigo Voluntad Popular, hoy es viernes 5 de agosto y cuando son las 1 y 5 minutos pues les damos la bienvenida a este, su programa Contigo Voluntad Popular, quien tiene el gusto de estar con ustedes el día de hoy, Maya Devis González, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular y pues una servidora pública como siempre nos presentamos. Agradecidos primeramente con Dios por permitirnos estar acá y pues también el agradecimiento siempre a nuestros hermanos amigos de Radio Caracas Radio, en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a la señora Wilixa Arcaya, en nuestra producción, nuestra queridísima Yai Pacheco y pues en los controles del señor José Gregorio González. Les recordamos nuestros puntos de comunicación a través de YouTube, Tunei y Twitter, arroba RCR750. El día de hoy estamos llenos de júbilo y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes buenas noticias y noticias que quizás puedan tener solo vínculo directo a lo que tiene que ver con nuestra organización política. Sin embargo, pues más adelante estaremos hablando y estaremos compartiendo con ustedes la importancia de lo que pues esto tendría, cómo repercute en la política nacional, cómo es importante pues para el país rescatar y reivindicar todos los procesos democráticos internos en las organizaciones políticas. Vamos a tener unos invitados de lujo. Aquí en el estudio el día de hoy pues me acompaña mi hermano, compañero y miembro también ahora de la Dirección Nacional en el Espacio de Redes Populares, Luis Martínez, Coordinador Nacional de Redes Populares, recientemente nombrado. Gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. Bienvenido a esta nuestra casa, nuestro espacio. Más adelante vamos a establecer contacto con una hermana de lucha, además de todo colega, politólogo y bueno, hoy coordinadora adjunta, coordinadora política adjunta de nuestra organización política, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular también, nuestra querida Adriana Pichardo, diputada, defensora de los derechos humanos y de, bueno, la defensa de la democracia y la institucionalidad también, todos y cada uno pues comprometido siempre con, como les decimos a ustedes, la práctica del ejercicio responsable de la acción política y de la acción social, porque eso se trata Voluntad Popular. Bueno, sin más que, gracias por estar aquí. Bienvenido, Luis. Qué bueno que hemos estado aquí varias veces, pero hoy es un día distinto y no por solamente ahora estar ocupando un espacio o una responsabilidad diferente dentro de nuestra organización política, sino también por todas las implicaciones que tuvo y por todas las implicaciones que estoy segura que va a tener. Bienvenido y me gustaría, Luis, ya para entrar y para darte la palabra para que saludes a nuestra audiencia y contextualizar un poco a quienes nos escuchan. ¿Qué crees tú y de qué se trató ese proceso? O sea, ¿por qué el proceso de voluntad popular, de relegitimación, de democratización interna, de voluntad popular, podría decirse es hoy importante? En primera instancia, pues a título personal, obviamente, y como familia, como organización y miembros de un mismo espacio político, pero también para el país. Gracias, María. Primero, gracias a ti y a Radio Caracas Radio por el espacio, por brindarles la oportunidad de tener una ventana para poder comunicarnos con la gente que nos oye a través de esta hora, en este momento, a través de la misión. Bueno, para nosotros, como tú decías, María, es un día de julio porque celebramos con voluntad popular un proceso que nos permitió recorrer el país, que nos permitió contactar distintas realidades a lo ancho y largo del territorio nacional. Tú pudiste comprobarlo porque fuiste parte de ese proceso en vivo y directo de esa gira que fuimos a los 24 estados del país, recorrimos municipios, contactamos las distintas realidades, escuchamos las opiniones de nuestros activistas y de nuestros simpatizantes, y existía la necesidad y la voluntad de que en voluntad popular, así como en el resto de organizaciones políticas, hubiese un proceso de renovación. Un proceso de renovación que sin duda buscaba ratificar el compromiso de esos hombres y mujeres que hoy se enorgullecen de portar nuestros símbolos, nuestras gorras, nuestras franelas, naranjas, que nos identifican. Y ese compromiso, bueno, se vio manifiesto con alrededor de 380 mil hombres y mujeres que dijeron a mi voz que son activistas simpatizantes y personas comprometidas con voluntad popular, con esa lucha que ha encarnado nuestro hermano Leopoldo López y todos los que le hemos acompañado en este proceso durante los últimos 13 años. 13 años que hemos tenido altos y bajos, hemos tenido persecución, hemos tenido personas que aún se mantienen en la cárcel, como nuestro hermano Roland Carreño, personas en el exilio, como muchos de nuestros hermanos, como John Hoy Cochea, como Freddy Guevara, como Roberto Marrero y muchos otros que se encuentran en el exilio. Pero acá estos hombres que se manifestaron, hombres y mujeres que se manifestaron en este proceso de legitimación demuestran que voluntad popular no es una sigla, que voluntad popular no es simplemente una franela, que voluntad popular son hombres y mujeres de carne y hueso que se han convertido en un sentimiento de cambio y de esperanza para el país. Y ese sentimiento se vio manifiesto cuando se legitimaron alrededor de 364 municipios a nivel nacional, se legitimaron 24 estados del país y sin duda también se legitimó nuestra dirección nacional en la cual hoy somos colegas y tenemos la oportunidad de poder aportar y contribuir en ese espacio para transformar la política de abajo hacia arriba, como hemos dicho en voluntad popular. Así es Luis, sin duda pues un proceso que llevó meses de trabajo constante, de viajes, de anécdotas, pero sobre todo de esperanza, porque al tener la oportunidad de recorrer el país, al tener la oportunidad de reencontrarnos dentro de Venezuela con nuestros hermanos a quienes pues producto de la pandemia, de la coyuntura, de la crisis, pues no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo durante muchísimo tiempo. Uno se llenó de más fuerza y de más esperanza al ver que indistintamente de la realidad, el contexto político que nos agobia y que en este caso pues a nosotros nos llama, nos hace el llamado a la acción política. Por encima de todo eso se mantiene la voluntad de tener, de querer conseguir un país en donde existan oportunidades de poder rescatar y en este caso devolver la democracia plena a Venezuela en esos rincones donde digamos está sumamente comprometida la situación incluso existencial de la gente en cuanto a lo que tiene que ver con la falta de recursos, la falta de alimentos, la falta de accesos a los servicios, espacios, este, bueno, reuniones en patios de casas en donde se cocinaba con leña, este, llegar a lugares en donde no había luz por más de 15 horas, por cierto, es el momento de hacer, en este momento hago un inciso, en Valencia, en estado de Carabobo, va más de 16 horas sin luz el día de hoy, este, y bueno, eso es una muestra de muchas cosas y de muchas de las crisis y los problemas que atraviesa el país, pero lejos de esto, aminalarnos, lejos de quitarnos las ganas de seguir, este, de imprimirnos quizás a lo mejor esas ideas de querer salir del país, el recorrerlo, el estar allí, el escuchar, porque no solamente reencontrarnos para hablar, no solamente reencontrarnos para que en este caso podamos nosotros dar directrices como dirección nacional y y y tener allí orientación, no escuchar, nutrir, este, el trabajo político a través de el el oído de 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 aterrizar como 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 dice nuestro hermano líder y y coordinador nacional de voluntad popular Leopoldo López, poner el oído en el asfalto, o sea, conectarte con las las verdaderas realidades, y yo diría que más allá, además de poner el oído al asfalto, que es lo que ocurre en las ciudades, nosotros pusimos el oído en la tierra, en el campo, en el llano, bueno, en el mar también, porque estuvimos por 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 toda Venezuela, y lo que quiero significar con esto, más allá de echar algo anecdótico, o muchos cuentos que tenemos, pues, de todos esos recorridos, es que evidenciar que en Venezuela existe un país que, digamos, un país humano, es decir, todo, un montón de personas, militantes o no, de organizaciones políticas que mantienen viva la esperanza, que son los que hacen el llamado, por ejemplo, ayer, de los educadores en la calle, los de los jubilados también protestando, los trabajadores, buscando siempre alzar la voz por sus reivindicaciones, y pues, por supuesto, los políticos y los que somos activistas y militantes de organizaciones políticas, pues, trabajando en la procura del encuentro, en la procura, pues, por supuesto, también de que si queremos conseguir democracia, pues, tenemos que practicarla, y por eso nosotros el día de hoy estamos hablando y estamos significando ese proceso del cual fuimos parte, hubiésemos querido que fuese mucho más corto, pero en paralelo, sin dejar de hacer la tarea de construir unidad, de buscar articular, de sumar factores, de, este, escuchar, y de siempre, de, digamos, ampliar cada vez más la visión, el compás, tener esa apertura para que quizás a lo mejor actores que en otra hora no teníamos, digamos, puntos de encuentro, pues, buscar otra vez conseguirlo. Si estamos en el país, la peor tarea es la que no se hace. Entonces, creo que es bien importante, además, los números que, que quedabas parte, porque no es un tema de pavoneo, ni de tampoco de medir fuerza cuantitativamente en relación a otras organizaciones, que sí es válido, porque para el momento, pues, de realizar algún tipo de conteo, de distribución, de elección, siempre, esto, el tema cuantitativo es sumamente importante, incluso para nosotros, en general, para llevar a cabo un proceso democrático interno, teníamos que, este, bueno, contarnos, vale de ahí el término. El término. Pero, este, además de todo el elemento cuantitativo, es decir, sí existe la esperanza en este país de que los partidos políticos no, primero, no desvirtúen el ejercicio del objetivo del cual, este, o para el cual están llamados a la acción, pero además de todo para que existe también la oportunidad de la integración y la participación del ciudadano en estos espacios de organización política. ¿Por qué? Porque es a través de los partidos políticos en donde la democracia, digamos, suma garantías de su ejercicio, sí, las instituciones, sí, las leyes, sí, digamos, la visión y la formación ciudadana, pero los partidos políticos son muy importantes para eso. De hecho, son la base fundamental del ejercicio y la práctica electoral y de la, que le da origen a la democracia, que le da origen al derecho a la participación a la gente, a la elección, a, bueno, que estamos en un país en donde estas condiciones son parte de lo que estamos luchando, sí, pero eso no significa, ni va en detrimento de que la organización política se vaya llevando a cabo. Y yo sé que, este, en ese particular, y por eso, pues, le damos mucha patada a la perola, como dicen en Grigoyo, aquí, con el tema de las organizaciones políticas y de todo el tema del activismo y del ejercicio de la ciudadanía. Este, el hecho de que, por ejemplo, ¿cómo ves tú? Porque además de todo, queridos radioescuchas, Luis Martínez viene de ser de la dirección nacional de el espacio juvenil de nuestro partido. Y, bueno, obviamente está muy vinculado, estrechamente vinculado a esa estructura. Hay muchos jóvenes en el país que, además de todo, también resultaron, digamos, legitimados en sus estados a nivel nacional. ¿Qué cree Luis Martínez hoy? Que, además de todo, ya vamos a hablar ahora del tema de las redes populares. Pero para dejar, digamos, y cerrar el capítulo de las referencias, ¿cómo sería, digamos, el reto más importante que deben abordar, o cuál sería, perdón, el reto más importante que deben abordar los jóvenes que forman parte de nuestra estructura, que saben que no son suficientes y que tienen que hacer un trabajo político, no nada más para cuantitativamente sumar personas a la organización, sino cualitativamente? ¿Cómo enganchar? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es una orientación de alguien que está dejando de lado un espacio juvenil para crecer, para estar ahora en un reto, en un espacio, digamos, muchísimo más exigente, pero bueno, con muchísima más repercusión a nivel nacional? Primero, bueno, yo creo que hay que resaltar que en voluntad popular los jóvenes tenemos oportunidades para crecer, para ascender, para obtener espacios. Tú eres, muestra de eso. Y yo soy muestra de eso, así como yo, muchísimos jóvenes a nivel nacional que, bueno, que han asumido espacios de conducción en municipios, en regiones, en distintos áreas y sectores, más allá de la juventud. Y eso yo creo que es importante reivindicarlo. También es importante reivindicar que 49% de nuestras autoridades legitimadas son mujeres. Y eso yo creo que es clave en todo este proceso, porque en voluntad popular somos practicantes y defensores de la igualdad de género. Y eso yo creo que es importante también exaltarlo. Creo que uno de los retos hoy en voluntad popular es reflejar esa Venezuela que tenemos hoy a lo ancho y largo del territorio. No solamente quedarnos con una realidad, digamos, un poco más cercana a lo que vemos acá en la capital, sino ver cómo es la Venezuela profunda, digámoslo así, en cada uno de sus espacios, en cada uno de sus territorios. Y creo que voluntad popular hoy está dando un paso para, digamos, estar a la altura de esas exigencias, de esos compromisos que demanda nuestra sociedad. Como bien tú lo decías, Maya, la democracia sin partidos no es posible. Creo que la democracia se sostiene entre uno de los pilares en sus partidos políticos y hay que fortalecer los partidos políticos. Hay que recobrar la esperanza y recobrar esa expectativa en positivo que tiene que tener la sociedad de sus partidos políticos. Y la invitación es esa, que a todos los venezolanos, a todas las venezolanas que vuelvan a los partidos y que vuelvan a ver en los partidos e instituciones que son los conductores del cambio y de la transformación del país. Y por eso, a través de esa exigencia, esa demanda social de renovación en el liderazgo, de fortalecimiento a las instituciones, nosotros como Voluntad Popular, el pasado 23 de enero, dimos un paso adelante llamando a este proceso de revisión, legitimación y reinstitucionalización del partido, donde efectivamente los jóvenes tuvimos un rol importante, pero también las mujeres, y no dejo de rescatarlo porque hoy es importantísimo que veamos que estas luchas no son aisladas, que son banderas que nos comprometen a todos, hombres y mujeres, a dar respuesta a lo que nuestra sociedad demanda de cada uno de nosotros como políticos. Y creo que hoy nosotros como jóvenes, bueno, vivimos una situación bastante complicada. Yo creo que lo vemos en la calle a diario, vemos jóvenes sin oportunidades de empleo digno, vemos jóvenes desertando de sus universidades, vemos jóvenes lamentablemente pidiendo en la calle y viviendo de la mendicidad porque, bueno, la situación del país está bastante complicada. Sin embargo, también tenemos jóvenes comprometidos, determinados, dándolo todo por el todo, aportando su granito de arena porque al final sentimos que este país lo vale. Y vamos a dar desde cualquier espacio nuestro granito de arena y nuestro compromiso para que este país salga adelante porque sentimos que aunque no hemos conocido democracia, creemos que trabajando por el fortalecimiento de los partidos, por el fortalecimiento de la unidad, dando mensajes claros a nuestra sociedad de que nuestro país merece algo mejor, creo que podemos lograr esa transformación, vivir en democracia, en libertad, como lo hemos anhelado y como lo hemos luchado durante mucho tiempo. Pues así es, Luis. Estábamos aquí verificando, pues, por supuesto, nuestra próxima invitada, que además de todo, pues, también es parte de, digamos, esa lucha y esa constancia dentro de nuestra organización política de las mujeres para ocupar y estar en los espacios de decisión. Quizás unas de manera más articulada, otras de manera menos articulada, pero al final, al igual que con el ejercicio y la construcción de la unidad con los otros factores políticos, en el reconocimiento de las diferencias que cada uno tenemos, o en este caso incluso, pues, dentro del mismo género cada una de las mujeres podemos tener, ha significado el éxito de avanzar juntos, ¿no?, y de consolidar un proyecto que nació hace 12 años con un propósito claro, con un sueño que hoy se mantiene más vigente que nunca, que es conseguir que todos los derechos sean para todas las personas sin exclusión y sin privilegios, pero además de todo, pues, por supuesto, con una visión de libertad, de lucha por la libertad, de visión democrática, del ejercicio de la política, lejos de todo lo que nos han querido, pues, etiquetar a lo largo de estos años el régimen, que yo siempre decía a favor que nos hacen, algo bueno estamos haciendo, que el régimen nos ve como amenaza, o en este caso, más que como amenaza, pues, incluso como enemigos, en el sentido de que nuestro propósito está completamente contrapuesto, ¿ok?, a lo que, pues, busca esta falsa revolución instaurada hace ya tantos años. Hace 12 años Voluntad Popular, pues, se consolidó como un partido político que nació de las ideas de muchos y de verdad, de la práctica de la acción social, de confluir a quienes quizás a lo mejor estábamos más en un espacio académico con personas que venían del trabajo comunitario, de las calles, ¿no? Este, y hoy en día estar acá, 12 años después, en este caso, bueno, nosotros como fundador, las personas que se han incorporado a lo largo del tiempo, decir que nuestro partido se mantiene vivo, que nuestro partido tiene una identidad que va mucho más allá de una tarjeta o un reconocimiento electoral, que nuestro partido tiene unos valores y unos principios que están presentes en cada uno de nosotros, indistintamente de la edad, del género, de la formación, del origen, del estado en el que se encuentre dentro o fuera del país, es lo que hoy en día nos llena de orgullo y nos llama, pues, a hablarles, a compartirles de esta emoción que tenemos de haber culminado un proceso que además de todo, pues, tiene ahora en adelante unos retos muy importantes y ahí antes de cerrar esta primera parte del programa me gustaría, Luis, sobre todo porque nuestro partido tiene una estructura, digamos, que va de abajo hacia arriba y desde la base, desde los núcleos más pequeños en los distintos estados, o sea, digamos, en todo lo que es la parte geográfica y esas estructuras, perdón, esas estructuras están llamadas a ser las redes populares. Las redes populares son estructuras de base que, en este caso, son realmente la columna vertebral de nuestra organización porque es lo que nos conecta hasta lo más pequeño, hasta el límite más extremo de nuestro país con ese país. Es el espacio en el que ahora, pues, tienes la responsabilidad de asumir no solamente una estrategia acertada para la consolidación de las estructuras que ya existen, sino para el crecimiento y el fortalecimiento de esto. Según, y en este caso, bueno, de acuerdo a todo lo que en esta semana hayas podido estar revisando, ¿cuál es, este, bueno, desde tu punto de vista, desde este punto de partida que tienes ahora, el reto más grande a, digamos, a derrumbar, a buscar la manera de superar, y cuál es la estrategia más efectiva para Luis Martínez, hoy Coordinador Nacional de Redes Populares, para que esas 14.000 y tantas redes que tenemos que terminar de consolidar y tener, este, puedan ser un sueño en el corto plazo, puedan ser un sueño manifiesto ya, una realidad, perdón, en el corto plazo. Mira, me voy a tomar el atrevimiento de ronarme una frase de nuestro hermano Jesús Rodríguez, responsable regional del Estado de Anzuate, que él decía que Voluntad Popular hoy se ha convertido en el partido con mayor presencia política en el país, y eso no es ninguna exageración maya, cuando vemos que alrededor de 370 municipios políticos donde hay equipos conformados de Voluntad Popular, eso demuestra que este partido está vivo. donde hay municipios recónditos como el municipio de Arizmendi, que es muy famoso porque fue donde se robaron las fulanas actas en el pasado proceso de noviembre con la elección de Freddy Superlano a la gobernación de Varinas, y allí había activistas de Voluntad Popular, y gracias a que existían precisamente esas redes populares, esos activistas de Voluntad Popular en ese municipio tan recóndito, fue que no violentaron, a pesar de que, bueno, no reconocieron el triunfo de Freddy Superlano, no pudieron ocultar que había una voluntad manifiesta que hacía que Freddy Superlano fuera el gobernador electo de Varinas el 21 de noviembre. Y eso creo que es importante, y esto me da pie a responderte la pregunta de las redes populares. ¿Qué son las redes populares? Son la expresión más cercana con las comunidades. Voluntad Popular es un partido político que se ha nutrido de distintos sectores, como bien les decía, viene nutrido desde los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, los liderazgos de los partidos, liderazgos de distintas manifestaciones, que hace 12 años decidieron pensar esa Venezuela posible, y decidieron construir este proyecto liderizado por nuestro hermano Leopoldo López, y que hoy por hoy, por ejemplo, está coordinado por nuestro hermano Freddy Superlano como coordinador político que fue legitimado en este proceso. Y las redes populares son esa columna vertebral, como tú muy bien lo decías, porque son las que permiten conectar ese sentimiento, esa lucha social de los distintos ciudadanos del país con las distintas luchas políticas y los objetivos políticos de alcanzar el poder. Y hoy para cuál creo yo que es el reto que nosotros tenemos. Estas redes populares, sin duda, van a ser la clave para nosotros poder conquistar el triunfo en esas posibles primarias que van a consolidarse en el año 2023, y que sin duda nos van a permitir en el 2024 que una persona de voluntad popular, un líder de voluntad popular, logre alcanzar la presidencia de la República a través de una elección libre, donde los venezolanos podamos expresar nuestra voluntad de cambio, de transformar el país. Esas redes populares, sin duda, van a ser clave, porque van a ser ese uno por diez que van a garantizar en todas las comunidades del país que garanticemos el triunfo de voluntad popular, la manifestación de los hombres y mujeres que creen en este proyecto, que puedan ser garantes y puedan ser los llamados a lograr ese triunfo para que en el 2024 tengamos un presidente de voluntad popular que conduzca esa mejor Venezuela, donde todos los derechos sean para todas las personas sin exclusión, sin privilegios, y sin duda las redes populares van a fungir un rol clave en este proceso. Estamos alrededor de 14.000 hombres y mujeres en redes populares a lo ancho y largo del territorio nacional, sin embargo, este proceso no se queda acá. Viene un proceso largo, viene un proceso de crecimiento, y por eso la invitación a todos los hombres y mujeres que nos escuchan. Voluntad Popular hoy está abriéndole las puertas a todos ustedes que quieran ser parte del cambio y la transformación del país. A todos esos hombres y mujeres que nos escuchan a través de este medio, que vengan a Voluntad Popular a aportar su granito de arena. Que en Voluntad Popular esa Venezuela que ustedes sueñan y anhelan lo estamos construyendo, pero los que estamos no somos suficientes. La invitación es que a todos ustedes los que nos escuchan es a que vengan a aportar, a que vengan a sumar, a que vengan a comprometerse con este proyecto de cambio que se llama La Mejor Venezuela. Bueno, ya lo saben, y es un reto bastante grande, pero de seguro lo vamos a lograr. Muy bien, amigos, les pedimos que se mantengan con nosotros, vamos a un brevísimo corte, y ya volvemos con más de Contigo, Voluntad Popular, en la próxima parte con una invitada muy especial. Les estamos presentando, Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAC Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAC Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. DILAC Biodiagnóstica, decisión y confianza en laboratorio clínico. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Qué es lo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas? Y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4 que es del cual él es engendro. En representación bonos 2020. El hacer ingeniería financiera. Recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tove. También nos puede seguir por Arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana. Con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750. Muy bien amigos, volvemos con más de Contigo Voluntad Popular. Hoy viernes 5 de agosto, lleno de júbilo y lleno de muchísima emoción. Hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de nuestra primera parte del programa pues las referencias de lo que fue el proceso de legitimación interna de voluntad popular. Recientemente el día pasado domingo 31 de julio culminado con éxito con la designación y juramentación pues del equipo conductor nacional de activistas en la primera parte del programa. Y bueno en estudio nos acompaña nuestro hermano de lucha y hoy coordinador de redes populares Luis Martínez. Pero en esta parte del programa teníamos una sorpresa para todos ustedes. Estamos muy contentos y además de todo, bueno, honrados de poder tener unos minutos con nosotros a quien además de poder llamar colega politólogo, es una hermana de lucha de muchísimos años, fundadora de voluntad popular y hoy coordinadora política adjunta de voluntad popular, miembro de la dirección nacional, diputada. Y bueno, puedo pasar unos varios minutos presentando todo lo que es el currículo y el compromiso que tiene nuestra hermana Adriana Pichardo, quien está con nosotros el día de hoy. Un poco para compartir también con ustedes, no solamente, digamos, ese balance de este proceso que numéricamente pues estuvimos refiriendo, sino también cualitativamente, políticamente. Bienvenida Adriana, vamos a empezar de una vez. Quisiéramos saber, hoy desde pues tu visión, desde tu responsabilidad y desde la perspectiva que tienes, qué significa para ti el que este proceso de legitimación interna haya culminado con éxito y hoy pues nos demande mucha más responsabilidad, pero pues por supuesto también mucha más alegría y expectativa positiva de poder lograr un cambio político en el corto plazo. Bienvenida Adriana. Hola, buenas tardes Maya. Gracias, qué bellas palabras. Comparto contigo el orgullo y el júbilo de lo que ha sido nuestro proceso interno. Mira, ¿qué te puedo decir? Voluntad Popular debe recordar el país que ha sido la organización política más perseguida desde el año 2014 hasta la fecha. Eso precisamente hizo que nuestros principales liderazgos tuvieran que salir al exilio o estuvieran en la cárcel o estuviesen en la clandestinidad. Entonces, hablar de hoy de una relegitimación de autoridades en voluntad popular significa un gran logro, significa una organización política comprometida con la lucha y con la libertad de Venezuela, que a pesar de las adversidades ha tenido la capacidad de reinventarse y que hoy aparece nuevo liderazgo como el que hoy te acompaña en el estudio, como Luis Martínez, que ha venido luchando desde muy joven y que hoy ya ha logrado asumir, digamos, una posición importante, operativa dentro de nuestra organización. Así hoy, igualmente en la dirección nacional vemos nombres nuevos, caras nuevas, que siempre han estado formándose dentro de nuestras filas y que se han mantenido firmes. Esto da constancia al país, de una organización que se refresca, que se renueva, que está en pie de lucha y que por más que la persiguieron, la atropellaron y la siguen persiguiendo, pues ha logrado, digamos, parir decenas de nuevos líderes que hoy puedan asumir responsabilidades para esos primeros procesos de todo tipo y sobre todo para seguir liderando la lucha por la libertad y por la democracia. Así que nos sentimos plenamente orgullosos de lo logrado. Entiendo que ya ustedes hicieron mención anteriormente al tema de las cifras, particularmente, y sé que comparte esto conmigo una gran satisfacción de que nuevamente nuestra organización, tal como cuando fuimos a nuestra primera elección luego de la fundación, logra una paridad de género perfecta, donde todas las mujeres que han ganado ese puesto, no por ser mujeres, sino porque han tenido un trabajo extraordinario a lo largo de estos años y nos permite liderizar un partido de tú a tú con los hombres, que no es lo que comúnmente vemos en las organizaciones políticas, ni en la dinámica política ni venezolana, ni mucho menos en otros países del mundo. Así que esto es otro gran logro que felicito y que enorgullece decirlo y hacerlo público. Y sé que eso lo compartes conmigo. Bueno, y para muestra un honor que quien nos está hablando en este momento, pues, comparte nada más y nada menos que la responsabilidad de la conducción política nacional de nuestro partido en este momento con nuestro hermano Freddy Superlano y, bueno, por supuesto, nuestro responsable nacional Leopoldo López. Adriana, es de verdad, digamos, pues, por supuesto, motivo de orgullo lo que refería acerca del tema de la participación de las mujeres, el reconocimiento de ese liderazgo a partir del ejercicio y la práctica política responsable a través de la formación de muchas mujeres que no solamente por ser mujeres han logrado, así como tú, estar en espacios de conducción, de dirección y eso también, y bueno, eso siempre lo hemos recalcado no solamente en programas particulares que tienen que ver con nuestra organización política acá, sino en otros espacios también que tienen que ver con la participación política y la participación ciudadana de la mujer. Ahora bien, Adriana, algo que nos interesa muchísimo y sé que tienes muy contado el tiempo por tus múltiples ocupaciones y por situaciones en particular, pero sí quisiéramos, y sobre todo de cara a lo que es el interés general del ciudadano común, de personas que no son militantes, pero bueno, nos escuchan, de quizás también, pues, los que son activistas, militantes de otras organizaciones. No solamente la repercusión, cuál es la repercusión que esto tendría, digamos, en ese proceso político nacional que de una u otra forma todos estamos llevando a cabo, y en este caso la dirección nacional de nuestro partido, pues, lo está haciendo de una manera estratégica, organizada en distintos espacios, la plataforma unitaria, Salvemos Venezuela, Frente Amplio Nacional, espacios internacionales. ¿De qué forma y cómo se plantea ahora, pues, la acción política de voluntad popular de cara a todos estos retos que tenemos de terminar de consolidar y constituir una unidad que nos permita, pues, lograr el triunfo en un proceso presidencial que logremos con todas las condiciones que siempre estamos diciendo, estamos luchando para que se den? También, pues, la incorporación activa de nuestros hermanos en el exilio. ¿Cuáles son esos grandes retos? Y en este caso, ¿cuál sería, digamos, de cara al resto del país, la importancia a resaltar de esa estrategia que estamos nosotros trabajando todos de la mano ahora en la dirección nacional de nuestro partido y en la dirección también internacional, no? Sí, sin duda, lo que ocurrió en voluntad popular, este proceso que nos permitió revisarnos internamente, digamos, aterrizarnos, concretar organizativamente qué tenemos y fortalecernos, es un impulso de energía también para toda la plataforma unitaria y para todas las instancias, alianzas en las que voluntad popular forma parte, porque hoy, entonces, se ven representadas esos espacios con líderes totalmente legitimados, conectados con las bases, no solo de su partido, sino de todo un país, porque son dirigentes que están en la calle, tú misma eres un ejemplo de eso, y creemos que es un gran aporte precisamente a la dinámica política nacional, pero sobre todo a la consolidación, pues, de esta unidad verdadera, y por supuesto voluntad popular continúa con la premisa, una de sus banderas firmes, como lo es la libertad, pero en este caso trabajando muy duro también para lograr un proceso de primarias amplio, diverso, donde participen todas las organizaciones y sectores políticos que verdaderamente, genuinamente y limpiamente estén comprometidas con la democracia. En ese sentido, pues, hemos estado en debates constantes con el resto de los compañeros de la unidad democrática, en este caso la plataforma unitaria, nuestros amigos y compañeros de lucha también de Salvemos Venezuela y, por supuesto, del Frente Amplio, haciendo en este momento, para que todo el país lo sepa, estamos haciendo las consultas con los distintos sectores, buscando aportes, proyectos, propuestas para la realización de estas primarias, en donde, por supuesto, para voluntad popular es primordial la participación de todos los venezolanos que lamentablemente hoy no están en el territorio nacional y que tienen todo el derecho y deben tener toda la posibilidad de participar activamente y escoger a quién será el próximo abandonado presidencial, no sólo de la oposición venezolana, de los demócratas y de los que queremos la libertad, sino que también será el próximo presidente de Venezuela. En ese sentido, pues, voluntad popular haciendo sus aportes, como te digo, ahora pues con liderazgos legitimados, además haciendo pues el trabajo de organización, de base, de alianzas, de escuchar a la gente, de escuchar a los sectores, no sólo a nivel nacional en Caracas, sino en uno y cada uno de los estados del país y en uno y cada uno de los municipios de nuestro territorio nacional. Así que creemos que lo que nosotros hicimos y otras organizaciones también lo hicimos, recordemos que fuimos los primeros en plantear un proceso de legitimación interna, a pesar de todos los obstáculos, no pudimos hacerlo como fue nuestro proceso inicial, que fueron unas elecciones abiertas, precisamente por la persecución y porque estamos en una dictadura, pero hemos hecho un enorme esfuerzo que ha abonado a que el resto de nuestros compañeros de otras organizaciones se sumen a esta iniciativa, también se legitimen, se revisen por dentro, se activen y por supuesto hagan cable a tierra con los liderazgos de base para el proceso que viene, que en el que no sólo las organizaciones políticas y algunos sectores deben involucrarse, sino que hago un llamado, claro, a todos los venezolanos a ser parte de esta iniciativa, a formar parte de las primarias, apoyar y a organizarnos en función de conseguir ese liderazgo para cambiar la situación actual y finalmente lograr sacar al señor Maduro de Miraflores. Finalmente, Adriana, y muchísimas gracias y perdona el abuso del tiempo, pero finalmente, en breves palabras, nosotros acá en el programa siempre procuramos indistintamente de la coyuntura, de la crisis, de los temas que abordamos también, que nos ocupan y que en este caso afectan a todo el país. Nos gusta que nuestros invitados y prácticamente siempre cerrar nuestro programa con un mensaje propositivo, un mensaje, digamos, de llamado, no de generar falsas expectativas, sino de buscar impulsar ese positivismo y esa esperanza que en muchos venezolanos ha dejado de estar producto de todo lo que hemos vivido. ¿Cuál es el mensaje que Adriana Pichardo, digamos, como ciudadana y, pues, por supuesto, como política comprometida con el país le da a ese venezolano que está escuchando, que nos está viendo a través de los canales de comunicación y que hoy no está convencido? Sabemos que hay mucha gente dispuesta a trabajar, dispuesta a aportar, pero hay muchas personas que todavía mantienen esa moral baja que ha sido además producto de la inoculación del régimen a través de todos estos años por las vicisitudes y por sus mensajes desesperanzadores. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza que hoy le deja Adriana Pichardo al país que nos escucha, que no solamente está dentro de Venezuela, sino fuera de ella? Mira, Maya, más que un mensaje de esperanza es una reflexión, y esto lo digo incluso más como activista de derechos humanos que dirigente político, ya que he visto la miseria humana muy de cerca. Y definitivamente el abandono, la dejadez, el odio es lo que hoy fortalece al régimen. Así que me llamó muy claro a todos los venezolanos, partiendo primero de pedir perdón en nombre de todo el liderazgo nacional, opositor, porque hemos cometido muchos errores. Sí, señores, lo hemos hecho. Somos humanos, pero no satanicemos porque también hemos hecho grandes logros que tal vez no llegaron al objetivo que deseamos en el momento, pero que sí han logrado pasos gigantes en pro de llevarnos a unas elecciones libres, por ejemplo. Así que el llamado claro a todos los venezolanos es a seguir adelante, a no pensar que ese problema ya no es mío, que lo que pasa en Venezuela yo no tengo nada que ver, todo lo contrario. Aquí no hay mesías, aquí no hay superhéroes, aquí hay venezolanos de carne y hueso haciendo el trabajo político como lo hace cualquier otro profesional en su área, con errores y con virtudes, pero que debemos apoyar y organizarnos. Recordemos que el cambio no depende de, como todos llaman, de una cúpula o de un grupo o de cierto u otro sector. El cambio depende de todos. No dejemos que el odio implantado, que el miedo que nos ha implementado, que precisamente esa deja es, ese dejar pasar, sea lo que prevalezca en nuestra vida. De aquí en adelante debemos retomar esa energía, retomar esos esfuerzos, retomar la voluntad, pero sobre todo la fe y la esperanza, porque solo, solo, si todos los venezolanos nos hacemos parte del cambio y formamos parte del proceso, vamos a lograr el objetivo que nada más y nada menos es liberar a Venezuela y lograr una democracia donde todos los derechos sean para todas las personas y donde sobre todo se nos respeten los derechos humanos a todos los venezolanos y podamos liberar a esos 300 hombres y mujeres que hoy forman parte de la desgracia de un régimen que viola sistemáticamente sus derechos humanos. Los humillas no solo a ellos, sino a sus familias. Así que mi llamado muy claro, por favor, denle una oportunidad a la política, denle una oportunidad al cambio y sean parte de él. Muchísimas gracias Adriana, de verdad, tus palabras nos llegan profundamente y bueno, agradecidos contigo por habernos brindado estos minutos de tu tiempo, orgullosa de decir y formar parte de una misma familia y poder decir que somos hermanos de lucha y que bueno, que seguimos adelante y avanzando. Amigos, pues fue Adriana Pichardo, coordinadora política adjunta de nuestro partido Voluntad Popular, nos sigue acompañando acá y para el cierre me gustaría escuchar esas palabras y ese mensaje final de un joven que todavía pues le resta muchísimo, muchísimo, muchísimo camino que recorrer, pero el camino que ha recorrido hasta ahora ha sido increíble, porque además de todo yo a la edad que tiene Luis hoy, que no voy a reflejar ni la de él ni la mía, no tenía ni la mitad de la experiencia, del conocimiento, de la formación, del trabajo que tiene este muchacho que hoy me acompaña acá, que además de todo pues he abrazado dentro de la familia de Voluntad Popular, pero dentro de mi familia también. ¿Cuál es el mensaje de Luis Martínez hoy para cerrar este maravilloso programa lleno de entusiasmo, de energía, de mucha expectativa positiva, en el que hemos hablado de nuestra familia naranja y compartiendo con todas las personas que nos escuchan el júbilo que sentimos de poder practicar la democracia para poder lograr retornar la democracia a Venezuela? Sí, yo creo que una de las cosas que no nos ha podido quitar el régimen es la capacidad de soñar con un país distinto y eso creo que hay que seguir multiplicándolo con acciones concretas, con hechos que nos inviten a seguir siendo esos sembradores de sueños y de esperanzas que sin duda van a fortalecer nuestra lucha y nuestro espíritu. Lo decía Adriana, creo que nosotros no podemos seguir azuzando y replicando el odio, el resentimiento, la confrontación que nos han inculcado estos hombres que están en Miraflores. Creo que nosotros tenemos que ser todo lo contrario a ellos y queremos demostrar que somos capaces de liderizar un país de entendimiento, de encuentro, de reconciliación, de paz, de justicia, de libertad, de democracia, donde se respeten los derechos humanos, donde no existan presos políticos por pensar distinto, como el caso de nuestro hermano Roland Carreño, donde no existan exiliados como nuestro hermano Leopoldo, nuestro hermano Freddy Guevara, nuestro hermano Roberto Marrero, John Goycoche, hay muchísimos por pensar distinto o algunos otros en la clandestinidad como nuestro hermano Luis Omasa. Creo que necesitamos un país de entendimiento, de reconciliación, donde la opinión del otro también valga, donde podamos encontrar puntos comunes para trabajar ese país posible. Así que mi mensaje es que Voluntad Popular y esta generación que no ha conocido democracia va a trabajar por ella porque sabemos que en democracia podemos vivir con mejor calidad de vida, donde todos los derechos sean para todas las personas. Y la invitación final para todos y cada uno de los que nos escuchan es que vengan a ser parte de ese cambio que los invitamos en Voluntad Popular. Estamos haciendo país y con ustedes vamos a hacer este país muy grande. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, amigos, me quedan cortas las palabras para cerrar nuestro programa después de estas intervenciones de Adriana Pichardo y Luis Martínez, quienes hoy forman parte de la dirección nacional de nuestro partido. Tenemos todas unas grandes responsabilidades de seguir adelante y de poder hacerlo de la forma más responsable, valga la redundancia, posible. El país que queremos solamente lo vamos a lograr unificándonos todos, siendo y teniendo conciencia plena del país que tenemos para poder transformarlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Luis, Adriana, todas las personas que nos escucharon. Esperamos, pues, el próximo viernes tener la oportunidad de nuevamente estar aquí con ustedes en Contigo. Contigo, Voluntad Popular, chao, chao, cuídense mucho, Dios los bendiga.